Llegó el maíz, bebé, de la Habana, para Cali, yo, 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 yo. Llegó el maíz, bebé, de la Habana, para Cali, yo, 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 yo. Llegó el maíz, bebé, de la Habana, para Cali, yo, 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 yo. En los sonidos Luri, el que todo no puede. Señoras y señores. Atención para acá, Gali. Atención para acá. Cuidado bien. Y ahora voy a presentar al dueño de las blancas y las negras. Bárbaro Fines, explícale. Y me presento a ustedes, rey y en el príncipe. ¡Vamos, Gali! ¡Muyenlo! ¡Ay, pa' ahí, baby! ¡Muyenlo! ¡Vamos! ¡Vamos a cantarlo, Luis! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Y un aplauso para usted, un aplauso para usted!